Saludos, en este videotutorial estaremos trabajando el tema foro. Para crear la aportación principal, deben presionar el botón que indica foro. Aquí pueden observar las aportaciones creadas por los participantes del curso. Pero, para su aportación principal, deben presionar el botón que dice añadir un nuevo tema de discusión. En esta pantalla, estarán escribiendo el tema del foro y añadiendo su aportación principal. Una vez finalicen, procedan a presionar el botón de enviar foro. Para leer y comentar la información de sus compañeros, presionen este link que se encuentra en la columna llamada tema. Luego, para aportar a la información de sus compañeros, seleccionan la palabra responder, que se encuentra en la parte inferior derecha del recuadro. Comentamos. Y le decimos enviar.